Estamos en el recinto de El Sayu, somos más o menos como 18 componentes, nuestra música es muy variable, la que estamos haciendo, más o menos algo de folclore, algo de Sudamérica y algo de boleros también, como ven ustedes, tenemos toda la gente aquí ahora que vamos a empezar a tocar algo, y en primer lugar vamos a tocar El Loco, puse un bolero muy bonito para que ustedes lo escuchen. El Loco El Loco Por ti Desesperamos El día No sé qué hacer En esta malbuena Noches Por la lectura Y apontarle a la luna Lo que sufro por ti He abrazado de un ángel Noches 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 Siempre traigo mis venas como aquellas parejas de los culos para mí. Si me llaman el loco porque el mundo es así, la verdad si estoy loco pero loco por ti, pero loco por ti, pero loco por ti. Bueno, esperemos que les haya gustado este primer tema. Ahora vamos a presentarles una parte fundamental de lo que es el grupo Atakaite, que es los temas inéditos. Queremos basar parte de nuestro repertorio en temas de creación propia. Les brindamos a que lo vean a través de teldenfiestas.com y les emplazamos a que escuchen esta guajira que se llama Bodeguero. Quajira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!